Y yo verás, y ya no seré tuya, no seré la gata, bajo la lluvia, y maullaré el sol en ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad, si ves alguna lágrima, mi amor, ya sé que no has querido hacer llorar un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por allí, invítame otra vez y hazme el amor, y si ya no puedo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves, la vida está en ti. Tú te vas y yo me quedo aquí, y lo verás, y ya no seré tuya, no seré la gata. Tú te vas y yo me quedo aquí, y lo verás, y ya no seré tuya, no seré la gata. Y ya no seré la gata, bajo la lluvia, y maullaré el sol en ti. Un fuerte aplauso Bueno, gracias por los aplausos Un fuerte aplauso para todos ustedes Gracias por ser un público maravilloso Que se escuchen bien fuerte Un fuerte aplauso para Balcones de Madero Los dejamos en buenas manos Le voy a dar un beso, no la vayan a besar allá abajo Porque ya va a besar Muchísimas gracias Miranda Por haber venido aquí al balcón Y esperemos que sean muchas veces las que contemos con ella Continuamos con la serenata